¿Cómo he llegado a mi vida a jugar un juego de terror sobre trenes? Sean todos bienvenidos a Juju Charm Y me dirás, Raptor, un juego de terror de trenes Efectivamente, y nos garantiza que vamos a tener muchos sustos, así que preparados Mi libro, Luna de Raptor Ah, espera, así no era Escuela Raptor Gamer ya está disponible en tu librería más cercana y en Amazon Porque estar en la escuela nunca fue más divertido Únete al club de los compas donde siempre serás bienvenido Bienvenido a Araneum, la isla donde los mineros cavan su propia tumba El juego se ve fascinante Un poquito, no es de calidad 4K tampoco Se nota que es algo bastante viejito y todo esto Pero a ver, hijo mío, si tienes un tren que te quiere matar y hay otras cosas terribles en esta isla ¿Por qué no escapas? Y segundo lugar, ¿qué te pasa con tu cuello? ¿Por qué tu cuello es guantezco? Uy, Dios, ¿cómo corre? Uy, hijo mío, no corras El mapa es bastante largo, el juego en teoría también lo puede ser Así que si esto tiene suficientemente apoyo Dejar muchos likes y suscríbete al canal Para poder traer las siguientes partes de este juego Que promete, promete que va a estar muy aterrador Vale, tenemos una llave, nada más hay por aquí No, no parece verdad más Perfecto Ya tenemos llaves y ahora con la I podemos abrir el inventario Así que estamos bien Estamos muy perfectos Ok, señor amigo mío Cuénteme Tengo la llave ¡Qué bien! Parece que los he encontrado Mira qué lago Abre la puerta y avanza primero Este es su Charles Aquí está Charles, ¿eh? Mira Charles Este no es el tren asesino El tren asesino y la otra, la, la, la de la foto Ok, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Oh, tu impotente tren Úsalo para explorar ¿Impotente qué? Ah, imponente Imponente Que esto se lee Este es el color Esto es para andar ¿Esto qué es? Mejora salud del tren Velocidad 1 Daño 1 Armadura 1 Hmm Mejora el tren Llévalo a las siguientes zonas Perfecto Ok Tengo 0 de chatarra Necesito conseguir chatarra ¿Esto es un arma? ¿Esto es una minicón? ¿Y esto? El gigantesco A ver Y si lo ¿Cómo lo uso? ¡Ah! Mira para apuntar Ok, miro para apuntar ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué malo soy para apuntar! Ahí está, vale, perfecto Ahí está Nah, soy terrible para esto, ¿eh, chicos? Soy el mejor Nací para esto aquí Perfecto Mira cómo me bajo aquí Eh... ¡Ah! ¡Ah! Ok Con el escape bajo Ok, ok, ok Vale, es que, es que Es que no entendía cómo, cómo bajar Dios mío A ver, eh... ¡Uh! Este hombre no estaba aquí ande, ¿eh? ¿Qué pasa, Uy? ¿Tiene algún problema conmigo, y yo? ¿Tiene problemas? ¿Quieres pelear? ¿Acaso quieres pelear? Y esto lo cojan Y esto lo cojan Y esto lo cojan Palanca principal Para ir adelante Palanca de aquí Para ir para atrás Y esto es para esto Perfecto Y le doy clic ¡Eh! 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 ¡Que le pared! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Baby! ¡Nada! ¡Vamos a por ti, Char! Yметr ¡Dios! ¡ ¡Dios! ¡ ¡Acabo con esto! ¡¡Que se! ¡Hola, j 64! ¡Jinko, ¡agárrate, Uyik! ¡Agárrate! ¡Se me acabó las balas! ¡No tengo balas! ¡EUJing! Vuelve, Uyik! ¡Vete, UYik! ¡Vete! ¡Te salvo! ¡¡No puedo disparar! ¡¡¡No puedo disparar!!! ¡EUJING! ¡HHHH! ¡EUJING! ¡EUJIG! ¡Euchy! 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 ¡Tu pierda! Las cosas no debían terminar así Ya veo que no ¿Qué sabes que aún podíamos luchar como en los viejos tiempos? ¡Euchy! ¡Sí, señor! Entra fácil, sale fácil ¡No, Euchy! ¡Euchy! ¡Te puedo salvar! Deja de hacer más cosas de lo que pensaba, pero dos No tengo tiempo para explicártelo ¡No! ¿Por qué no? ¡Sí que tienes tiempo! ¡Yo te conozco! ¡Ayuda! Encuentra los huevos ¡¿Qué huevos?! ¡¿Qué huevos?! Encuentra a mi hijo ¿Qué? ¡El hijo de Euchyín! ¡Ay, no! ¡Se nos muere! ¡Dejó de moverse! ¡Pero mírale la pierna! ¡Euchy! ¡Está lloviendo en el cielo! Si siente tristeza por Euchyín, deja F en el comentario F, Euchyín ¡Euchy! ¡Euchy! ¡Te buscaré los huevos! ¡No, espérate! ¡Si no! ¡Encontraré a esos huevos de los que hablan! ¡Y a tu hijo también! ¡Dios! ¡Chas! ¡Me cago en ti, Charles! ¡Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Por ti, Euchyín! ¡Escaparé de esta isla! ¡Te encontraré los huevos! ¡Chas! ¡Y rescataré a tu hijo! ¡Que ya no tengo mío! ¡Me tengo que continuar en tu aventura yo solo! ¿Vale? ¿Y a dónde debo que ir? Debo que ir... Tengo misión de personaje, otra misión de personaje Vamos a irnos por acá Y sin embargo aquí me sale a donde debo que ir Perfecto Ok, entonces puedo avanzar Y debo que prepararme porque va a venir Charles en cualquier momento O sea, Charles aparece así porque si... En cualquier instante A reventarnos Que más adelante hay un giro, ¿no? O sea, vi en el mapa Aquí hay un giro Vale, entonces tengo que poner aquí más o menos para saber dónde viene el giro ¿Vale? A 600 metros hay un giro, chicos Así que... Lo tenemos que detener porque puede ser que... Pueda dividir la... La... El carril ¡Eee! ¡Luce! 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 No van a venir a matar, ¿no? Hola ¡Hola! ¡Hola! No hay nadie aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! No, no Eh... ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Hay nada aquí? ¡Oh! ¿Chatarra? ¡Ah! Esas son las chatarras de las que hablamos Tenemos que buscar chatarra por todos estos lados, chicos Tenemos que buscar chatarra Para poder así mejorar nuestro... Nuestro... Nuestro barquito Me imagino, ¿no? Bueno Pues me he quedado sin amigo Ahora tengo que buscar chatarra por la vida Porque en teoría La chatarra sirve para mejorar cosas Mira Tengo nivel 71 Necesito mejorar La salud del tren Y puedo también con chatarra Obtener distintas otras cosas Que nos vienen perfectas Así que Tomar... Estar muy atento a buscar chatarra por todos lados Puedo haber asendamientos O a ese ser Campamentos Que pueden tener chatarra Así que tengo que estar muy atento a esos campamentos A ver... No te muevas 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 ¡No te muevas! Perfecto Ok Para ahí se iba a ir hacia este lado Y lo que yo quiero hacerlo Es moverlo hacia allá Perfecto Entonces Ahorita está yendo de maravilla ¡Eh! Una caja Ahora nuestra caja Aquí ¡Uh! Chatarra Ahí viene perfecto Mejoramos nuestra chatarrería Nuestra chatarra mayor Puedo mejorar el daño Y la velocidad Yo creo que la velocidad es más importante Para ir más rápido Más adelante Y mejoramos un poquito la salud del tren ¡Hazelante! ¡Chu, chu! Hemos agarrado perfecto la vida Porque nuestra visión Está justo aquí ¿Dónde? Ahí está Ahí está Perfecto 235 metros Atentos A que puede salir Charles En cualquier momento Charles No me asustes ¡Ah! ¡Frena! 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 ¡Qué frena! ¡Qué frena! ¡Pero qué frena! ¿Qué se pasó? Me ha pasado la... La esta Hola Venas Vengo a hacer una misión Misión Hola señora ¿Qué tal? Eugene nos dijo Que haría un forastero Supongo que serás tú En la habitación del balcón de mi casa Hay una chatarra de metal Que te podía venir bien Para reparar y mejorar el tren Aquí tienes la llave Aunque el balcón está justo atrás de mí Lo marcaré en el mapa De todas formas Me vamos a hablar con todos los los granos Pues que harán Pues harán lo que esté A su mano para ayudar De lo que nos lleven mascarilla Claro ¿Por qué? Todos los que nos lleven mascarilla ¡Ehhh! Esto es raro Vale, perfecto Me ha dado una llave para ir al balcón Me imagino que es aquí arriba Vamos a subir Es que escucho cosas por todos lados Escucho todo... ¡Ah! Abajo de la esquina tenemos nuestra vida Y la vida del tren Mira Charles Ah, funcionó ¡Wooow! Esta mujer ¿Cuánta chatarra tiene en su casa? Perfecto ¿Y aquí qué es esto? ¿Esto también es algo? Hemos esperado con tanta paciencia Como hemos podido Pero estos últimos días Han sido catastróficos Charles se ha vuelto aún más agresivo Tanto que empiezo a temer Que no quedaremos mucho Para cuando llegue la ayuda Buena suerte Eugene Andamos contigo El problema es que No saben que ¡Euching está muerto! ¡No! ¡Euching! Bueno Muchas gracias He conseguido la chatarra ¿Sabes? Menos y sumisivos ¿Y aquí qué hay? ¿Es que no me quieres dejar pasar? ¿Eh? Hola He completado la misión He completado He completado He completado la misión ¿Qué más tengo que ser? ¿Ya está? ¿Es justo? ¿Perfecto? ¿Ya está? ¿No? A ver ¿Mapa? ¡Eh! ¡Misión completada! ¡Perfecto! Personaje no descubriendo Misión opcional Mis... Ah mira aquí hay otra misión ¿Me puedo ir corriendo Hacia esa zona? Mejor vámonos Aquí Hola He llegado Voy a subir a mi tren ¿Qué tal chicos? Eh... Ahora tengo chatarra ¡40 de chatarra! Mejoro Mi vida al 100% Vamos a aumentar el daño Para hacer daño Vamos a aumentar la velocidad Daño Un poquito de De fuerza Para tener más fuerza Aquí toda guapa No puedo subir ninguno de estos Así que puedo subir solamente la armadura Vale Subimos un poquito más de armadura Eh no me deja No Bueno He subido bastante nivel eh Ahora hago en teoría más daño Tengo más armadura Y... ¿Dónde está Charles? En busca de Charles Seguimos hacia adelante Debo que ahora Me voy a bajar Aquí Misión de personaje Vamos a ir a esa zona A cumplir la norma Mi tío Bueno un poquito más Un poquito más Igual no hace daño ¿Sabes? Aquí ¡Iuuu! ¡Frenazo! ¡Oh! Me bajo No Acá se me bajó Suena 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 que hay un tren Suena que vi un tren Suena que vi un tren Suena Charles Eso sonaba Charles ¡Uy! Está Charles ¡Ese es Charles! ¡Es Charles! ¡Es Charles! ¡Me acabo de pasar al lado de nosotros! Dime que se ha ido Por favor ¡Je! ¿Qué tal? ¡Hola señor! Y esa zapatilla Está guapísimo Usted ¿Eh? ¿He seguido Charles? ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo buscar aquí Hay chatarra? ¿Qué habrá chatarra Por esta zona? ¡Je! ¡Sí! ¡Qué chatarra! Hay que revisar siempre La chatarra Porque puede ser Que haya lugares Importantes Y nos la estamos Perdiendo ¿Sabes? ¡Je! ¿Alguien se ha comido A este tren? Ese seguramente Fue Charles Vale Vamos a preguntarle a este señor ¿Cuál es la misión? ¿Dónde entro? Por aquí ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Je! Mira chico Sé que te das aires De cazadores monstruos O algo así Pero no ganarás mi respeto Hasta que hagas Algo de utilidad ¿Qué? Me está faltando el respeto Apenas tú y yo Nos conocemos Y ya me falta ese respeto Es que esto no es normal Uno de los batones de Warren Tiene un cofre Cerrado anoche En el verdadero Y después de trabajar De lento de los nubes Lo único que logré Es acabar empapado De su sol Ya veo Por qué estás vestido así Entonces Tengo unas ganzúas Pero no sé usarlas Si logras abrir este cofre Te habrás ganado mi respeto Y puede que te regale Algo de chatarra Para ayudarte a mejorar Ese tren Ok Ok Vamos a ver si me das No está el tren, ¿verdad? No está el charro por aquí Aquí también puede haber Algo de chatarra, ¿eh? Debo que acercarme siempre A todos lugares A buscar chatarra Porque puede haber chatarra En cualquiera de esas zonas Y es chatarra Que me debo que llevar Aquí está Porque la gente de este Bueno, normal Hay chatarra en los juegos Me imagino que Desde el cofre Que tenemos que abrir Y debo que completar ¡Oh! Esto está bastante fácil Vale Uno, dos Vale Lo tenemos Uno ¡No! Me cago en dos ¡No! Es más difícil de lo que parece Bien Uno Dos, tres Vale, perfecto Uno Ah, puedo dejar que gire de nuevo Perfecto, perfecto Así es más fácil ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso era una araña Lo que había ahí ¿Verdad? Eso era una araña Lo que había En ese dibujo Es que no lo vi Es que no lo vi Eso era una araña Ah, un poco más chatarra Porque tiene el Porque tiene esta gente En la casa Es tan fea Así llena de chatarra ¡Oh! Nuestro amigo de las manos hábiles Ha logrado abrir el cofre ¡Ah! Qué trastos más raros Hay que encontrar ahí adentro Bastante decepcionante De posible Sin embargo Es que no Mira, así que tomo esta chatarra Como te prometí Muchas gracias Merci Me ha dado Me ha dado Un poco de chatarra Que me viene perfecto Para poder mejorar Mi trencito Así que lo vamos a mejorar 34 chatarra Vamos a poner un poquito Más de armadura Más daño Más velocidad Más No puedo mejorar nada Tú sepa ¿Qué vida es esto? ¡Sí no puedo mejorar nada! No tengo Es aquí adelante Así que solo tengo que parar aquí Hola ¿Qué tal? Me tengo por aquí Hola señora Señora Bienvenida Hola ¿Qué tal? Veo que ha llegado El cazador de monstruos Sí, ese soy yo Se trata de una caza ordinaria Has intentado enfrentarnos a Charles Pero siempre se retira De las zonas no habitadas Si le causamos suficientemente daño Sin embargo Creemos que puede haber Una forma de atraer a Charles A un combate a muerte Hay tres huevos esparcidos Por la isla Que se han guardado En tres minas principales De la isla Nuestra teoría es que Al colocar esos huevos En el templo Que hay en el centro de la isla Provojaremos que Charles A una pelea a muerte Por desgracia El dueño de la minería Warren Charles 3 Ha desplegado Guarres armados Dentro de cada mina Para proteger los huevos Hay un huevo en la mina De la vía De al final de la vía Aquí tienes llaves He marcado la entrada del mapa Muchas gracias ¿Está asustado? Ah Bastante fácil Creo que es más complicado Pero no Es bastante fácil Ah no Ese es Charles Ese es Charles Ah no Ostras me cago No Ese es ahí Es Charles Señora déme decirlo Por favor Si está viniendo Si está viniendo Si está viniendo Si está viniendo No, no está viniendo No, no está viniendo No, sí que está ahí Ese es Charles Eso es Charles ¿Verdad? Bueno, perfecto Parece que no No, no, no No, no Aquí hay otra misión Que tenemos que completar Que está aquí delante Vale Uy 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 Se está acercando Se está acercando Esto me mientas Que se está acercando Charles Uy 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 Señora Dios 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 está arriba Nosotros Dios Está aquí Ay 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 Señora Ay Señora Ay Señora Estamos en problemas Ay Señora ¿Qué dice esa madre? Uy ¿Qué dice Charles? ¿Qué dice Charles? ¿Qué dice Charles? Hola Me voy Que te vayas Que te vayas Tonto Adiós Lárgate Es que ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí? Pero que te vayas Que te vayas Es que no se quiere ir Está aquí Estamos con nosotros No Que viene luego Pero debo que salir De alguna forma Debo que salir De una forma Hacia mi tren Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido señora Se ha ido señora ¿Verdad? Si la señora sale Es que he saído Vale Debo que irme hacia la X Está cerca Está cerca Me puedo ir caminando No necesito utilizar el tren Charles viene Charles viene Charles viene Charles viene Charles viene Charles viene Hola X Hola X Hola X ¿Dónde está la X? Estoy a salvo ¿Dónde está la X? Estoy a salvo ¡Uh! ¡Esto es de venga Que estoy a salvo! ¡Han curado! Estoy vivo ¡Hola! ¡Uy! ¡La casa se la ha quemado señor! ¡La casa está Jordi! ¡Usted está muy relajado! Pero que la casa se le está quemando He creado un pequeño La tallamos Como accesorio Para mi plan de defensa Anti-tren araña Pero como puedes ver Me ha salido El tiro por la culana Se te está quemando Se te está quemando la casa ¿Qué estás haciendo? Casi me ha salvo vivo En ese depósito La madre que me ve ¿Qué? Aunque me gustaría salvar el cobertizo Si el lanzallamas De algún modo sigue funcionando Después de que se extingue el infierno Te lo puedes quedar Supuse que eres el quesor monstruo Que todos estábamos esperando Así que el arma como eso Podría ser tú útil Vale Debo que agarrar Ayudar a conseguir Apagar el fuego ¿Y cómo lo consigo? O sea, eso de arriba Parece tener agua ¿No? Chatarra Perfecto Chatarra ¿Qué hay? ¿Chatarra por aquí? Chatarra ¿Qué hago con eso? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué quieres que haga? Hmm Ay, me lo has hecho Muy difícil, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Ah, puedo abrir esto A ver ¡Hala, hala, 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 hala ¿Qué visión más fácil? Es que las visiones son muy sencillas, la verdad, de este juego ¡Hala! ¿Y si dejas de estar ser...? ¿Y si comienzas a celebrar? ¿Vamos a...? Usar la sistema de agua para ver fuego ¡Qué genialidad! Eh, toma Llévate la insecticida La causa de todo el desastre Insecticida adquirido No quiero volver a verlo cerca Leches ¿Hay chatarra aquí adentro? Dime, por favor, ¿qué chatarra? Oh, sí que hay chatarra Sabía que había chatarra ¿Pintura? Oh, con esto puedo pintar el tren Con esto puedo pintar el tren Mira, voy a subir a mi tren e irme ya Danado Eh, velocidad Fuerza de ataque Eh, voy a aumentarle la resistencia Y ya no puedo mejorar nada más Eh, ¿qué hago esto? Oh, oh, acabo de pintar el tren ¿Y esto cómo? ¿Y lo del insecticida cómo lo coloco? Bueno No sé si quiero colocarlo Tampoco, a ver Bueno, la M Eh, ganzúas Usar las bolas blancas Solo tengo tres Vale Vamos para adelante Necesito irme aquí ¿Verdad? Ok Hasta que aparezca Charles Entonces Hasta que aparezca Charles Estoy nervioso Puede ser que aparezca ahora, eh 140 metros, chicos Eh Charles, Charles, Charles viene Charles viene Que te quites Que te quites Aléjate 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 Lo estoy quemando Lo estoy quemando Aléjate 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 No 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 Que me está haciendo daño el tren Que me está haciendo daño el tren Me está haciendo daño el tren Dios Dios Dale daño Que le estoy parando Dale daño, Raptor Dale daño, Raptor Dale daño ¡Páralo! ¡Ay, Dios mío, Raptor! ¡Que no le puedo hacer daño! ¡Que no le puedo hacer nada de daño! ¡Oh! Dios, le estoy quemando, le estoy quemando vivo Pero no me dejan hacerle daño Dios, Dios, Raptor ¡Oh! ¡Oh! ¡El tren que se quedó destruido! ¡El tren ha quedado destruidísimo! ¡Oh! ¡Lo he regenerado al tren! ¡Olvídenlo! ¡Oh! ¡Pero esto se ha quedado hacia atrás! ¡Necesito regresar! ¡Necesito regresar totalmente! ¿Daño? Esto hace uno de año y esto hace dos de año O sea, más daño hace mi esto que el otro Tuve que haber utilizado todo el rato el arma Hubiese utilizado todo el rato el arma Y lo he cometido, lo he hecho fatal Si los trozos no me matan, ¿no? Estoy quieto para atrás, pero bueno ¡Uy! ¡Dios! Es que matar a Char está muy complicado Muy, muy complicado Por aquí Tengo que detenerme ¡Hola! Bienvenidos ¡Uy! ¡Chatarra! Me llevo a esa chatarra Y me voy por aquí ¡Una casa! Aquí había una casa Pude haberme bajado y encerrarme en la casa también Para evitar que me dañaran el tren Tengo que seguir toda la chatarra del mundo ¡Toda la chatarra del mundo! ¡Dejarme todo! Me asusté, creí que era Charles Pero bueno Eh, voy a tener pesadillas Con... Con trenes ¡Araña! Mira si estoy... Si estoy tonto y loco Que voy a tener pesadillas con trenes ¡Araña! ¡Con trenes ¡Araña! Ni siquiera... Que fuera otra... Solamente ¡Araña! Sino que trenes a araña ¡Araña! ¿Qué cosa más rara? La chatarra... La chatarra... La chatarra... La chatarra... La chatarra por aquí Este... Aquí es donde está el huevo El primer huevo, gente En teoría aquí hay un huevo ¡He venido por los huevos de un ching! ¡No! Espérate... Eso está mal He venido por unos huevos que me dijeron ¡Hola! ¡Enemigos! ¿Hay enemigos por aquí? Vale, tengo... Tengo una... Tengo las ganzuas para poder abrir esto Yo lo abro Uno Dos Tengo uno Esto no lo puedo hacer A ver si está aquí Uno Y dos Perfecto Tura verde ¿Para qué quiero tener el tren de color verde? ¿Para qué? Y quiero... ¡Chatarra! Darme chatarra ¡Hola! ¡Hola! ¿Eso son los huevos? No, son piedras ¡Hola! ¡Enemigo! ¿Hay un enemigo por aquí? Es que... Tengo miedo, ¿eh? Me está dando mucho miedo ¡Chatarra! ¡Hola! Esto está malísimo ¡Ah! Es un relámpago ¡Hola! ¡Eso suena enemigo! ¡Eso suena... No, es agua ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es? ¡Ah, es una pedra! ¡Hola! ¿Y esto qué es? ¡Hola! ¡Enemigos por aquí! ¡No! ¡Eso es... ¿Por qué aquí está todo rojo y tan tenebroso? ¡Aquí hay enemigos! ¡Aquí hay enemigos! ¡Aquí estoy segurísimo que hay enemigos, gente! ¡Hola! ¡Hola! Esto es muy terrible ¡Hola! ¡No! ¡Eh! ¿Y tú qué haces? ¿Y qué hago con este tipo? ¿Y qué hago con este tipo? ¿Qué 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 hago con este...? ¡Agarra el huevo! ¿Qué hago con este tipo? ¿Qué hago con este tipo? ¿Qué hago con este tipo? ¡Corre! ¡Corre como si no hubiera mañana! 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 Me he robado un huevo, tengo huevo de Uchi Tengo huevo de Uchi ¿Me está siguiendo? ¡Me está siguiendo! Tengo huevo de Uchi, tengo huevo de Uchi Tengo huevo de Uchi, tengo huevo de Uchi Tengo huevo de Uchi Corre rapto, corre rapto, tengo huevo, tengo huevo Tengo huevo Tengo huevo, y este tiene una máscara ¿Por qué tiene una máscara hecha? I'm so fast, I told you La verdad ¿Puedo cerrar esto? ¿Puedo cerrar esto? Vale, lo he conseguido ¿Ahora dónde debo que irme? Hacia aquí Perfecto ¡Lo hemos conseguido! ¡Primer huevo conseguido! Yo creo que por aquí Voy a dejar esto Yo creo que por aquí Podemos dejar el video del día de hoy Si quieres que te digamos más sobre Charles El 322 Charles Déjame tu manito arriba Suscríbete al canal Abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente video ¡Adiós!